Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Junior Muñiz, bienvenidos. Estas son tus noticias hoy, inmediatamente comenzamos con la primera nota de este día. Inmediatamente, señoras y señores, Nino Correa, director o comisionado del negociado de manejo de emergencias estatal, hizo una advertencia hoy a no ir a las playas de Puerto Rico, por lo menos hasta después del fin de semana, por estarse efectuando, se está experimentando lo que se conoce como la marejada de los muertos. Manejo de emergencias te dice, no vayas, no te tires a la playa, ante esta advertencia, el Servicio Nacional de Meteorología, dice que desde el jueves hasta el domingo, se espera un evento de fuertes marejadas por toda la costa norte de la isla, que estarán provocando oleaje peligroso, corrientes marinas, el comisionado, como les dije, Nino Correa, del negociado de manejo de emergencias, exhortó, reiteró su exhortación al público, de no acudir a las playas. Reiteramos, el llamado es que nadie debe estar en las playas, dijo Nino Correa, durante estos días no estarán aptas para bañistas, dijo, desde esta semana hasta principios de la semana que viene, te espera fuerte oleaje y corrientes marinas, el riesgo es alto, y no queremos tener más desgracias por personas ahogadas en el mar, evitemos tragedias, dijo Nino Correa. Por su parte, el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, el meteorólogo Ernesto Morales, destacó que este fenómeno se le conoce como la llamada marejada de los muertos, que es un evento de fuerte oleaje que llega a la isla cerca del Día de los Muertos y que esta vez se adelantó unos días. Ustedes saben que el Día de los Muertos, tradicionalmente, es el 2 de noviembre, se ha adelantado para este fin de semana. Este evento típico de esta época del año estará provocando fuertes olas rompientes de 10 a 12 pies en la costa norte de la isla. Hay alto riesgo de corrientes marinas para la costa norte, este y oeste de Puerto Rico y fuertes resacas para toda la costa norte, dijo Morales. El llamado es, no te tires, no vayas a la playa durante estos días, desde jueves hasta el domingo de esta semana, que sería el último fin de semana del mes de octubre. Por otro lado, señoras y señores, están investigando, ya está tras las rejas, acusada de maltrato de esta mujer, maltrato de menores y posesión de drogas y armas. Se ha buscado tremendo problema. Se trata de que la juez Michelle Camacho del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo acaba de determinar en el día de ayer causa para arresto contra Deysi Serrano, de 22 años, vecina de Ciales, por violación a la ley de armas y sustancias controladas, también maltrato de menores. De acuerdo con la investigación, la imputada fue arrestada el 20 de octubre en la barriada Acueducto de Manatí, tras ocuparle un rifle, una pistola Beretta, dos cargadores, 47 municiones de diferentes calibres, una libra de marihuana, 41 bolsitas con cocaína, una piedra de crack, cuatro radios de comunicaciones para Fernalia y 86 dólares en efectivo. Al momento de la intervención, Serrano estaba acompañada de su hijo de tres años de edad. El Departamento de la Familia, según se supo, tomó custodia y protección de este menor. Señoras y señores, increíble las personas haciendo delito, cometiendo delito junto a menores. Y esto se repite día tras día, señoras y señores. Inaceptable, inaceptable este tipo de acción de parte de padres o madres con niños. Hayan muerto por sobredosis a un confinado en la cárcel Las Cucharas. El sistema de corrección y rehabilitación de Puerto Rico tiene un problema muy serio con esto de los muertos, las personas que aparecen muertas. Estos casos por sobredosis, ¿por dónde entra esta droga a las cárceles? Este fue identificado como de Manuel Rivera Reyes, de 39 años, residente de Ponce. Esta es la identificación del hombre, agentes del negociado de la policía. Están investigando esta querella de persona muerta confinada. Reportada en la tarde de ayer o del domingo en el complejo Las Cucharas de Ponce, según se informó mientras el oficial correccional realizaba rondas, se percató de que el confinado estaba siendo cargado hacia el área médica por otros reclusos. Este fue identificado, como les dije, como Edwin Manuel Rivera Reyes, de 39 años, natural de la ciudad señorial de Ponce. Retornan migrantes a República Dominicana tras intervención en el oeste de Puerto Rico. La Guardia Costera repatrió a 14 inmigrantes dominicanos en el día de ayer lunes, después de interceptar una embarcación improvisada sobrecargada en aguas del Paseo de la Mona o del Paso de la Mona a el oeste de Puerto Rico. La fuerte colaboración entre las agencias del Grupo Interagencial de Frontera del Caribe continúa obteniendo resultados exitosos, como es el caso de estos 14 indocumentados. Así lo dijo el Capitán José Díaz, comandante del sector de San Juan de la Guardia Costera de Estados Unidos, en declaraciones escritas. Según nos indica el periódico Es Noticia, radican cargos contra mujer por usar supuestas recetas falsas para adquirir el medicamento controlado Percocet. La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos contra esta mujer por alegadamente utilizar recetas falsas para obtener sobre 150 tabletas del medicamento controlado Percocet. La fiscal Gianni Rodríguez Malavé presentó cinco cargos contra Marilyn Mato Santiago por la supuesta apropiación ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos falsificados y la violación a la ley de sustancias controladas. El caso se originó a raíz de un referido del Departamento de Salud como parte de una alianza investigativa entre esa agencia y el Departamento de Justicia, según informó Justicia en un comunicado de prensa. Tremendo problema. Por otro lado, otra mujer está siendo extorsionada. Están amenazándola con publicar o compartir fotos explícitamente sexuales si no entrega o da 3.200 dólares. Le piden a esta mujer 3.200 dólares o de lo contrario exhibirán las fotos explícitas compartidas en Instagram. Aparentemente, esta mujer de 26 años se creyó a la policía indicando que ha sido víctima de extorsión y chantaje por un hombre en la red social Instagram. Según la policía, el individuo y la querellante entablaron una amistad cibernética y el 13 de octubre pasado, ahora este mes, la mujer le envió fotos y vídeos de índole sexual. La policía precisó que la mañana de ayer o la mañana de hoy, martes, alrededor de las 10 de la mañana, la joven comenzó a recibir correo electrónico solicitándole 3.200 dólares a través de MoneyGram. La amenaza era divulgar el contenido de sus contactos de Instagram o a sus contactos de Instagram si no pagaba el dinero. Se informó que este caso ha sido transferido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para una investigación más detallada. Están llevando a cabo una campaña nacional de recogido de medicamentos expirados y fuera de uso. La Iglesia Cristiana del Sendero de la Cruz Incorporado, junto al Ministerio de la Cappellanía, servirán como centro de acopio a la campaña nacional de recogido de medicamentos que realiza el Drug Enforcement Administration, conocida como la DEA de Estados Unidos, y esto se lleva a cabo el próximo 28 de octubre, sábado, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esta actividad de impacto comunitario denominada DEA Take Back se realiza cada año con el propósito de recoger medicamentos expirados o fuera de uso con el objetivo de evitar la utilización indebida de los mismos. Señoras y señores, por otro lado, en el ámbito internacional, en Casablanca, Casablanca informó hoy que se están elaborando planes de contingencia para evacuar a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio en caso de que la guerra entre Israel y Hamas se extienda hasta convertirse en un conflicto regional. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Casablanca, John Kirby, señaló que actualmente no hay esfuerzos activos para evacuar a estadounidenses de la región salvo los vuelos que el gobierno de Estados Unidos comenzó a operar desde este mes provenientes desde Israel. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz, agradeciendo como siempre la fiel sintonía. Son fieles con nosotros, agradecemos. Síganos en todas las redes sociales, en todas nuestras plataformas de redes sociales. Es muy importante que se registren, que se inscriban, que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Lo dijo JR, dele suscribir, dele seguir, dele compartir a todo nuestro contenido y sobre todo a la campanita para que tenga las actualizaciones todos, todo el tiempo. Cada vez que tengamos nuevo contenido, usted recibe un mensaje de correo electrónico anunciando nuevo contenido en nuestro canal. Gracias a todos. Estas son tus noticias hoy. Gracias a todos.